Hola amigos, hoy vamos a ver los materiales que necesitamos para hacer uñas acrílicas. Papel toalla para limpiar el pincel, el vasito para el monómero, el monómero, el pincel puede ser número 8 o número 10. La pinza 3 en 1 para empujar la cutícula y para apretar las uñas. Lima 100-180, polvo acrílico transparente o clear, polvo acrílico pin o pin translúcido, primer o estrabón, la goma para pegar los tips, polvo acrílico blanco y los tips, las formas que necesiten. Sanitizante o alcohol, UV finish, el brillo finalizador para las uñas, el aceite para la cutícula, el cubo pulidor. Si tienen chicas las brocas, mejor usen las brocas para que se les haga más rápido el trabajo y fácil, si no les toca ya estructurar con las limas. Ahí están para la cutícula, esta es para darle un mejor acabado al acrílico en la zona de la cutícula. El alicate para zona de cutícula, solo úsenlo para la zona de la cutícula. También las tijeras, si no tienen tijeras, alicate. Tenemos para cortar los tips, esto se llama guillotina. La pulidora, la brochita para el polvo, por último stickers y la crema para esfoliar las manos. Eso es todo amigos, nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias.